El punto cuarenta, Marciane, gente music, que saben de corte, nosotros somos el corte. Ay, qué linda esa mini, mini, mamá, siempre molusa, bikini, guini, mamá, en la playa está tirada, bronceada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena. Ay, qué linda esa mini, mini, mamá, siempre molusa, bikini, guini, mamá, en la playa está tirada, bronceada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena. Como ya que los noventa, el ritmo no perdona y tú me tientas, somos dueños del que os copaguen renta, la baby no se presta, no es manipulable y si tú intentas en la cara te lo damos pain de treinta. Y ella es la que me mata, rola, fuma, me maltrata, la chambea y me toca bien maldita, así es mi chorino, no lo intentes, no me puedo arullar con mi gata, ninguna en su camino, me encuentro, soy yo, el único que la lleva a la luna. Ay, baby, no sé qué hacer, me tiene envuelto, mamacita, hay presupuesto, aquí hay envidia y no detesto, y si tú queres, ella está enferma de la mente, me dice, tú eres de los dementes, pero el booty colmeto caliente, y no quiere que la suelte, el agarro del cuello, le tiro el pelo, yo le meto bien, ella corta la muerte. Qué linda esa mini, mini, mamá, siempre molusa, bikini, guini, mamá, en la playa está tirada, bronceada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena. Ay, qué linda esa mini, mini, mamá, siempre molusa, bikini, guini, mamá, en la playa está tirada, bronceada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena. Hacene, que vete, que nos damos pato, yo compré tus cercanos, chateos de gamba, vete la pa' Juaco, pa' los giles el Draco, yo conmigo, Patti y Paco, le meto estos ratos, no vete, que nos hablamos de plata, hoy te, amina es y resiste, si no ando polo fly, maje, poli. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se está haciendo? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué? 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 ени ñ ñ ñ ñ ñ No... No, pero... Ya... Pero eso... Me encanta hacer entonces el Crak. Sí... Entonces, ¿quién se quedó? ¿Puedo? Yo tengo yo... No me... Educ legitimately... Bueno, la vez yo... Ne ha gustado el... No me... ¿¡PIDENE! No, a la gente... No me ha gustado... No, no me lo doyó... No, no me lo enzita... No me ha gustado... No, no me lo... ¿Pedan años! No, no, no... No, no... No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es lo que usted seDisó? ¡Aquín! ¡Aquín! ¡Bien! ¡Bien que se des borrilleros! ¡Bien! ¡Bien que se desieron a veces, está. ¡Porque me quedó a la de la cara! ¡Oh, no! ¡Esta se desió, te desió! ¡Esta es una buena idea! ¡Esta es la oferta! ¡Esta se desió! ¡Oh, ¿es una deuda arriba! ¡Esta es la de la vida! ¡Esta es la de la vida! ¡Esta es la una deuda! No sé nada. No sé cómo te quedas ni en casa. Sé cómo yo se queda. Lo sé. Yo sé cómo te quedas, pero no sé si mucho. No sé cómo. Es tu cuándo tú. Pero no sé. Tu ní un buen día deыв. No sé qué. Pues no sé qué. ¿Por qué me has quedado? Something to say, no, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, pero no me lo sé, no me lo sé. No, no, no me lo sé, no me lo sé. Sí, no me lo sé, no me lo sé. No, no me lo sé, no me lo sé. Bueno, no, me lo sé. Sí, no me lo sé. Así es que no me ayude mucho y no me con el mundo. ¿Qué es lo que te llamas? ah 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Es el canal de Githar... Y ya no... Ante! Y ya... Solo tu me refiero... ¿Aquita, Viti? ¿ вдvieras... Si yo alfa el me pregúe... ¿Aquita... No... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es en el micrófono? ¿Nos? ¿Quién es en el micrófono? ¡Oro funciona! ¡No me ayuda a mi piso! ¡Yo! ¡Yo! ¡No! ¡No puedes ir! ¡No puedes ir! ¿Vale? Si eres tu. Para dar algo de que a la cara, ¿puedas? ¿Puedes hacer algo? ¿Puedo hacer algo. ¿Puedo hacer algo, si tienes algo, no he pesado. ¿Por qué? ¿Puedo hacer algo así. Ahoy yo. Adiós. 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 Ahí estoy pasando, no, no, no. Te estoy hablando. Te estoy hablando, tú te, tełemar. ¿Rosos? ¿Qué agree? Te estoy endeavors de safety cean. ¡Vamos por ahí, sí! no está.... abra.... abra..... Marslara quería una vezhmm. aguarde a un bobo paraed a unBumu otra vez es terrible pero uno de a un52, dijo... ahí dale dale No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!